Si es ventana. Si es ventana. Oh, yo pensaba que era otra persona. ¿De dónde salían separados? Una de mis ex mejores amigas. ¿Y se la tatuó también? No, no. Cuando las noticias de Belinda parecían haberse calmado un poco, ahora existe una nueva polémica que involucra a la intérprete de Zapito. Y es que mientras todos considerábamos que Belinda había terminado su relación sentimental con Lupillo por irse a andar con Cristian Nodal, nada está más alejado de la realidad, pues justamente fue la propia ex esposa del famoso toro del corrido quien tomó las riendas de esta polémica al aclarar qué fue lo que sucedió entre su ex marido y la famosa cantante. Pues vamos a ver si animamos al resto de que colabore. Lo pides c***o. No crean, no crean. Y es que la segunda edición de la casa de los famosos está tan activa que los chismes internos están salpicando el exterior porque ahora la ex esposa de Lupillo Rivera no ha dudado en soltar toda la sopa con respecto a este polémico romance entre su ex marido y la cantante Belinda. Él también la tomó así como ella lo tomó. Chicos, ¿quién puede ayudar a ponerla? También, ¿no? Bueno, tío. Sin reservarse absolutamente nada, Mayeli se ha encargado de ir a ventilar las intimidades de esta polémica parejita que en su momento causaron tanto de qué hablar. Asegurando entonces que fue Lupillo Rivera quien terminó con Belinda luego de tres meses de un romance entre ellos precisamente por una serie de imágenes donde la cantante se ve muy bien acompañada con un hombre misterioso que dio también de qué hablar. Estamos viendo el momento en que al salir del aeropuerto de Miami ¡Mira el circuito! ¡Ella se va pa' un lado! Sin embargo, aunque Mayeli no lo reveló se supo entonces que ese misterioso hombre no se trataba precisamente de Christian Nodal sino caso contrario a esto se trataba del famoso cirujano Bentalay con el cual Belinda precisamente había sido vinculada en años anteriores. Que Belinda se subió en taxi y luego en un punto se reunieron y entonces subieron Fue a través del programa Un Nuevo Día donde se encargaron de revelar una serie de imágenes donde exactamente se ve el momento en el que Belinda se encontraba con el doctor mismo tiempo en el que justamente ella ya mantenía una relación con Lupillo Rivera. Se baja y todo y le ayuda con la maleta. ¡Ay qué lindo! Pero entonces eso estaba arreglado. Nos separamos en el... Y pese a que Lupillo quedó muy pero muy desilusionado de la situación Mayeli también estuvo revelando que él es muy volado con las mujeres. Ese güey andaba viviendo el momento. ¡Muy mal! Y se enamoró, se tatuó y todo. Sí, pues este güey se tatuó de... Ahora aclarado el punto de qué fue lo que sucedió entre Belinda y Lupillo Rivera se sabe entonces que la intérprete de Zapito empezó a andar con Cristian Nodal una vez que el toro del corrido ya la había mandado a volar. ¿Costumbras tatuarse a las viejas? Sí. ¿Y a ti dónde te tatúan el... A mi... La alma. Todo indica entonces que cada uno tiene su grado de responsabilidad pero lo cierto del caso es que con esta nueva historia Belinda también deja mucho que pensar sobre su actual rompimiento con Cristian Nodal y sobre todos los rumores que hablaban de una posible infidelidad. Así que mejor déjenme sus comentarios y díganme qué piensan sobre estas revelaciones que hizo Mayeli y también los señalamientos que hizo en torno al toro del corrido. No olviden suscribirse a nuestro canal y mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.